Vladimir Nabokov El amor surgió inmediatamente entre ambos. Mirren encontró en Vera a alguien capaz de entenderlo a la perfección, tanto a él como a su arte. El 15 de abril de 1925, delante de únicamente dos testigos, se produjo su enlace, ya que la familia de Nabokov rechazaba a Vera por ser judía. La situación económica del matrimonio no era la mejor. Mientras que Vladimir impartía clases particulares de idiomas, Vera multiplicó su esfuerzo con múltiples trabajos. Como secretaria, traductora, taquígrafa y maestra, entre muchos otros. El 10 de mayo de 1934, Vera dio a luz a Dimitri Nabokov, quien sería el único hijo del matrimonio. La situación de la familia en Berlín no era la mejor, debido a la crisis económica y la Segunda Guerra Mundial. Nabokov le fue infiel a su esposa con una mujer llamada Irina, a la cual dejó cuando ella se vio enferma y en bancarrota. Pero ésta, años después, escribió un libro llamado Túnel, que cuenta toda su historia. En 1953, Vera ayudó a su marido a escribir Lolita, la novela que lo haría famoso. Un cáncer de próstata y una infección fueron la causa de la muerte de Nabokov el 2 de julio de 1977. Vera murió años después, el 7 de abril de 1991, debido a su edad. Ambos están enterrados juntos en Suiza.